Que asco, maldito tramboyo Ay me no is, is, is like it boy Chucha vienes acá a recriminarte brother Si no te gusta el contenido, reportalo pe con chastumare fuera de mi vista Con chastumare Con chastumare po Papi, no vas a encontrar acá tetas hermano, que es eso Tu que crees, que una mujer quiere ver tus, los bellos que tienes en el pecho hermano, por favor Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus El contenido esta saliendo en otro lado, los voy a demandar malditos Ready Shipper, hoy te han waxon Y ya te han waxon Agh malditos asquerosos gordos panzones arrechos Listo ahora si me veo elegante Cállate maldito nazi, fuera de mi vista Eres un maldito nazi Fuera, fuera, cállate Maldito pecador weu, cállate Encima ni siquiera pones tu cara, maldito Fuera, eres un, eres, eres Fuera con chastumare No, I know you speak english, me speak spanish Me gusta leche, you too Que, que carajos, maldito tramboio Que, que carajos, maldito tramboio Este brother acaba de decir que le gusta la leche You is, tramboio I am a tomboy You? Si, si No puede ser, no puede ser You? Legión LGTB? Si Se libre, se libre, se libre Se libre y siempre has de respetar brother No No Mi respect Mi respect you Mi respect you Si Repeat after me Repeat after me Me gusta la gampi No Ah ya Intelect Intelect you Intelect Ya bueno este, solo quiero decirte que te quiero mucho Me gusta la intel Si Mi Te quiero mucho No te mates Te quiero Me gusta la Que asco, maldito tramboio A mi no is 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 like Boy A mi is like Is like Nalgas Que asco gente La verdad que ya Ya lo iba a kikear ya Me dio un poquito de miedo la verdad eh También pero anda buscando pixel de teta Juevón Te cuenta wey Que estoy chileno Juevón Déjame vacunarme Mi pinche LP weyón Ven a vacunarte Con concha y tu madre Oye, ya, oye Ya recibíes la vacuna Yo si Por mano Puta ¿Por qué chucha en tu país No me quieren vacunar concha su madre? Es porque en mi país Curiado para te callar Pajo hermanito Presidente Curiado que tenemos Hay que puro matarlo Mátalo Ese concha su madre Nosotros ya hemos matado a Sagasti Si Hay que matarlo Papi ¿Por qué no enseñas tu cámara? Es que hermano Tengo la mala Tenemos la camarita mala Hermano Pero tío ¿Por qué tiene la camarita mala po? ¿Y por qué no? ¿Qué ha pasado con la camarita po? Mátalo El computador weyón Y se me rompió Y está mala la weyón ¿Y por qué está buscando a cada gente Y no va a encontrar teta Pigo Tigo este weyón Hermano Hermano Ya habíamos cualquier teta weyón Cualquier pico en todos lados Esta vez estoy buscando teta weyón Y no me apareciste weyón Hace rato weyón Hermano Sé que yo quería Un placer weyón Bueno este weyón No me guste un placer weyón Contra vos Tengo un tío en este weyón Bueno este weyón Diego González dejó 50 estrellitas Viejo deja de Discriminar así a la gente que no tenga tu orientación sexual Te den 4 o 4 personas Madura Primero quiero No, no, no Yo no me voy a quedar callado brother Primero que nada Primero que nada hermano ¿Qué chucha crees que he estado diciendo? I mean it's respect No hay juegos O sea uno ya no puede jugar con el amigo ¿Tú has visto que se ha ofendido con Chasumare? Me estás diciendo weyón Que encima que le gusta brother Y yo I like it brother I love you Te quiero Todavía he dicho te respeto brother O sea si tú no puedes vencir O sea si tú no ves acá en el stream En el título Bootyzor Cabe de Richard weyón O sea brother ¿Qué haces acá brother? ¿Qué haces acá? He dicho weyón que yo respeto a la A la A los LGTB brother ¿Cuál es el? What's your problem? What's your problem brother? What's your problem bro? No Pégale tú Chasumare Segundo Puta encima que le he caído bien al brother Y encima el brother me ha dicho Puta me gustas Y yo le he dicho Puta chévere lo hace todo desde la concha a su madre Brother ¿Qué es eso brother? Brother Hay que tener un poco de Ah que Relaja las nalgas brother También pe huevón con Chasumare Que quieras que marchen en la calle Puta las flacas Puta pintadas de verde Y enseñando las tetas Que chucha vienes acá a recriminar pe brother Si no te gusta el contenido Repórtalo pe con Chasumare Fuera de mi vista Con Chasumare Con Chasumare po Ya pe papi Ya no puede bromear con Chasumare Oye ya pe amigos Ya nos vemos papi Que sigan vacunándose guachos Ya hermanito Igual Cuando querés vacunarte Venís pa mi casa Nomás pues bueno Ya papi También acá yo hago vacunas Pero puta que De leche hago esas vacunas Si Eh que pa que vacunarte Buen vale callampas Por un avión nos cago toda la vida Ya pe huevón Ese Oye papi Quiero internacionalizarme brother Pues Soy streamer peo Un humilde streamer Hermano Mándame tu canal Bueno yo te Que rico hagas caso A esa soplanuca Nos estamos metiendo Un rico Cague de Richard Claro es Cague de Richard Yo no le falté respeto En ningún momento Por si no pe puta Me hubiera insultado He hecho algo pe pe Pero yo he estado Chir con el brother Es más Puta si yo lo tengo acá weón Yo tenía un amigo brother Yo tenía un amigo brother Que le gustaba la vaina Y era mi mejor amigo brother Hasta que un día me tocó la pierna Y le metí un codazo en los dientes Pero que voy a hacer mi brother Es así hermano Yo no le faltaba Yo conozco Tengo varios amigos Que le gusta la charla Yo no me hago problema weón Pero si no con chasumare Cuando vienen a joder a ese streamer acá Ahí si no dices ni pincho Ahí si te cagas de la Richard ¿No? Ahí si no cuando vienen a decir Cuando vienen a decir Hay tres piernas Ahí si te cagas de la Richard Pauticino no puede con chasumare Ahí si no sales a defenderla Te gusta pe Te gusta no? Chasumare Ya pe papi Ya pe papi este Me llamo Buti Me puedes encontrar en Facebook hermano Me puedes seguir papi Y compartir mi streamer ahí Con tus compatriotas ¿Cómo? ¿Cómo te llamas en Facebook? Buti Buti B grande La U La T Y la I Y un guioncito Dota 2 pones ¿Y yo un guion? Si Y me vas a encontrar papi puta Si tu compartes en el streamer en tu tierra hermano Puta que yo te voy a yapear 200 soles Creo que te pillé hermano Ya pe papi puta Te metes una compartida Pe papi puta Quiero ser internacional pe papi Ya bueno hermano Te comparto todo Ya papi puta Muchas gracias papi Te puedo Demande un besito en el potito hermano Cuídate mucho Igual hermano Un besito en el hoyo Ya hermano Que buena ¿Cómo dicen que los chilenos nos quieren invadir con Chasumare? Si a que yo veo que esto es buena gente Me llamo en el mano Ope papi Cuídense mucho muñeños Ya hermanito Igual Que buena gente estos jóvenes con Chasumare Hello Gentita puede ser una reaccionada y una compartida bien seria con Chasumare Una residenita bien seria del streaming gente Parece andillita pejer Que onda wey Que onda papi Eres mexicano Tu eres peruano Claro pe, claro pe causa Tu eres, tu eres mexicano No, seguro no Y porque hablas como mexicano papi Poco mas de identidad papi Causa No, 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 no Dime causa Dime papi Papi No, dime causa Causaprimo Causa Eres mi causa dime De donde eres, de donde eres Soy pe de Perú pe baby Tal les parezco un poco australiano Pero soy de Perú No, no, no Parecia mexicano Por eso te dije wey Ah chucha Oye papi este Me gustan tus rastas Eres rastafari No, no son rastas Ah chucha Eres este Eres como machin Oye baby Puta que quiero internacionalizar bebe El legend Ayudame pe papi Solo me tienes que buscar Me acabo de encontrar a dos mexicanas Y me acaban de pasar su instagram A ver Rotape su instagram de esas mexicanas A ver Te va a pasar Pero están ricolinas O están mas omique Ehm No se Papi Cuando yo me encuentro mujeres No se porque me quiquean wey Si soy guapo Soy guapo wey No, pero no soy más guapo O es porque soy calvo Puede ser Si Por eso me he puesto un gorrito Para que no vean mis calas wey papi Yo me pongo Ahí parezco que no tengo que ir verdad Si pe papi Pero tu te pareces pe amachin De pata clown pe papi Por eso Por eso De que parte pero eres Yo soy de Arequipa papi Ah de Arequipa Yo ya Yo no se si No yo ni era de Arequipa Yo esta en Huancada Yo en Ayacucho Chimbote Y ahorita esta en Guima Papi puta que Nunca me has visto en tu vida Nunca Papi comparte pe mi stream pe papi Es un humilde stream pe papi Ah stream Esta stream Si pe papi Ya pe bro Búscame como Booty Booty No Booty Ya pero me hiciste ahí también Yo también hacía streamer Que tu también eres streamer No no hacía Pero ya no Oye papi A ver enséñame tu fono Enséñame la parte detrás de tu fono ¿Por qué? Porque creo que tengo el mismo Creo que tengo el mismo fono Ah no si tengo el mismo fono No es el mismo fono Bu Booty ¿Cómo es? Doble T? No es Booty nomás Es B U T I y un guión Y pones Dota Dosis Para que te salga Booty Booty ¿Qué más? Booty nada más Y un guión Y pones Dota 2 ¿Nunca has jugado Dota 2? No Puta papi Te falta de papi No me sale No me sale ¿Cómo que no te va a salir papi? No 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 pongas Dota 2 junto Pon ¿Estás buscando en Facebook? No Twitch Puta madre papi Twitch ¿Ve? Ya pe Chris look Booty ¿Ese es en Facebook? Es Twitch No Facebook No Facebook papi Twitch es para giles Ah Chucha Así hagas Booty Ah aquí estás Ah la mierda ¿Estás haciendo 3000 personas? No son mis bots pe papi Me he instalado unos bots para que parezca pe No jodas Me está viendo una gente Manda saludos pe papi ¿Qué le quieres decir al mundo? Oh Aquí está mi amigo Mi amigo te sigue Ya pe papi Comporta el stream pe papi Pe puta de suma No no pero firme Te estás viendo Uy ¿Qué hago ahí hijo? Jajaja Te estás viendo a traer el perdón No Son mis bots pe papi Ya pe Algún día tendré Tendré más gente pe Pe puta de suma Jajaja Que no papi Te dejo Mira te comparto Iiii Ya papi Compartes pe baby ya Cuídate mucho baby Puta se puso nervioso mi cosa Vio 70 gampis y dijo Ay Mi mulla Así Ay Papi ponte un polo Acá no Papi No vas a encontrar acá tetas hermano ¿Qué es eso? ¿Tú qué crees? Que una mujer quiere ver tus Los bellos que tienes en el pecho hermano Por favor Por favor hermano Una mujer quiere que la traten bien Que le digan cosas bonitas No vas a hablar español Oh yeah Ya entonces al lado PM jajajaja uy WTF? WHAT DA FU? no yes, each difficulty and your other WTF?? mi contenido esta saliendo en otro lado los voy a demandar, malditos oye tan wagsong oye mahan tu kajan te voy a demandar malditos WTF? ¿Qué? ¿Qué? Música Música ¿Quieren? ¿Quieren música? ¡Booty! ¡Booty en Facebook! ¡Booty en Facebook! ¡Quiero ser famoso! ¡Booty en Facebook! ¡Jesus! 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 ¡E Buenas portas! ¡Yo! Mi, ser una ruta en la del Red Sea. ¡Jes …Esis! ¡Jesuis! ¡Jesuis! ¡Jesis! ¡Jesuis?! ¿Ja, Jesus, Jesús, Jesús, Jesús? ¡Jesús, Jesus, Jesus... ¡JA,JA,JA,JA! ¡JA,JA,JA,JA,JA,JA,JA,JA,JA,JA���JAS,JA,JA,JA jesus 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 j ¡Gracias por ver el video!